Esta fue la respuesta de las autoridades de policía sobre la muerte de dos personas en la costa pacífica en las últimas horas. En el hecho, varias personas resultaron heridas. Francisco Pizarro, hay una situación especial que se está llevando allí de orden público, donde han resultado unas personas lesionadas por arma de fuego. Hay dos homicidios que se están presentando o que se presentaron. Ya el día de hoy hay un consejo de seguridad allá en Tumaco, donde se van a tomar las determinaciones, qué es lo que está sucediendo allí. ¿Son pescadores de la zona? Estamos en la investigación. No pudiera decirles que si son pescadores o no. Estamos en esa investigación. Otro fue el duro testimonio de uno de los testigos del asesinato de dos personas en el municipio de Francisco Pizarro, donde se menciona a don Ye, el supuesto nuevo comandante de la nueva orden, grupo disidente de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Nosotros nos invitaron y somos mediadores entre la FARC y gente de orden, encabezada por don Ye. Don Ye nos invitó para que fuéramos garantes, porque veníamos buscando ese proceso y también con la FARC. Ellos se negaron a hacer todo este tipo de situaciones. Don Ye estaba dispuesto a entregar las armas, que era beneficio para el municipio. Él está ahí puesto a todo. Llegamos allá a San Sebastián, hablamos con ellos, de ahí nos desplazamos a San Pérez Vino y una vez llegando a San Pérez Vino nos encontramos con la sorpresa de que habían unos 22 guerrilleros fuertemente armados, tenían fusil, pistola y M60. Según la versión del testigo, Don Ye pretendía entregar las armas y permitir la desmovilización del grupo disidente. Nosotros íbamos en condiciones de diálogo, por eso íbamos para allá y ahí fue donde nos encontramos con esta sorpresa que andaba alias Peter, el comandante Peter, el comandante William y este señor John, conocido como Parapalo. Fue ahí donde a nosotros se nos llegó y nos trajaron de una manera vilmente que nos humillaron. Fueron donde hubo un diálogo que Don Ye les dijo que él iba a entregar las armas y no aceptaron sino que comenzaron a disparar. Otro de los testigos presenciales dijo que lo presentado en San Pedro del Vino tuvo una orden explícita, solicitó mayor voluntad de las partes para la firma de la paz. Como beneficiado del líder comunitario no deseo nunca más estar en esto porque crea lo que soy muy batible, me sentí muy humillado frente a la FARC y no creo que puedo seguir en esta situación colaborando al proceso de paz. Las autoridades en Consejo de Seguridad analizan los hechos y aportan datos sobre las investigaciones sobre la muerte de estas personas que al parecer estarían vinculadas con grupos armados ilegales en Tumaco y la costa pacífica nariñense.